¡Holi! Voy a usar los marcadores Karin Market para hacer una flama súper fácil. Nada más voy a usar dos colores, el naranja y el amarillo. Es una técnica que me gusta muchísimo hacer con estos marcadores. Lo que hice fue poner la punta del marcador naranja sobre la punta del marcador amarillo y empecé a pintar. Como verán, primero se va pintando todo de naranja y luego se termina esa tinta y empieza la de color amarillo. A mí se me hace algo súper genial y ahora para que quede bien bonito lo delineé con color negro y así quedó. Espero que les guste. ¡Bye!